Good day mate Ma Muy No, todavía no lo puedo decir Bueno, ahora estamos Bueno, estoy en Australia Wow Como en el interior Y Pero una Cajada del interior, pero bueno Estoy acá Vine Con mi papá Nuestros fans No saben Ya vine acá con mi papá Y su Y sus amigos Y Bueno Es bonito La verdad es como, está bien seco Pero como De la costa hacia el interior Todo es como súper seco Especialmente en el centro Hay que ir a ese sonido Y Esto es como una reserva Estoy con una reserva de agua Esto No puedo Estoy intentando hacer cosas bonitas del lugar Pero Supuestamente íbamos a acampar Y estamos en una cabaña Que no he comido Bueno, igual Como que es tan cierto Pero No he comido comida ¿Cachai? O comida decente Rica He como chancheado todo De una cosa Que es Queso Y Muffins de arándanos Pero Los muffins De arándanos Y Queso Como que comí Tres de cada uno Y Quiero comida De verdad No sé Creo que mi cerebro Está matado Ah Y también Estoy como Estresada Porque No Los exámenes Que es Tengo dos exámenes De dos horas En un día El lunes Hoy es sábado Ya estudié una cosa Pero No estoy segura Y me falta inglés Que es lo que más me da miedo Porque tenemos que hacer un ensayo Analítico Que yo nunca he hecho un maldito ensayo Especialmente Analizando Y En inglés Así que Eso tengo que hacer ahora Pero tengo hambre Y Están comiendo ahí Pero No hay comida No sé Así que Eso Como que ayer Entre ayer y hoy Me he dado cuenta De que Puta que son hueones Acá en Australia Y que Hacen O sea Extraño Caleta química Biología y física Física Extraño física Hueón Y química Y la profe Marta Es tan bella A ver Algo especial Alto A ver Que tipo de carbono Es primario secundario Porque Acá Química La profesora Es la persona más horrible que conoció La La Física No tengo Biología No tengo Imagínense No tener física y biología No sé Voy a volver loca Me decía que Cuando vemos No sé ¿Cómo decimos esto? En biología marina Cuando vemos El periodo de las olas No se saben No se saben La ecuación Del periodo O frecuencia Es como Lo más básico Y la sudan Eso que están Con calculadora La sudan Así dicen Ay pero como Ay pero no Ay pero no Pero van a dar la fórmula A la prueba Por favor Y eso Así que Yo digo Que todos los que están En Chile Son 100% Más inteligente Que malo No en verdad no Hay tipos y tipos Pero Siento que Chile tiene O al menos El junior Al menos La enseñanza que tu y yo O Solamente Me gusta estudiar Pero Son acá O sea Allá en Chile Tiene una buena Como una buena base O sea Que salen Deja No se sabe Pero No se sabe 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 Odiamos lenguaje ¿Qué? Odiamos lenguaje A la profe Odiamos a la profe ¿Odias a la profe porque yo la odio? Sí, ojalá se muera ¿Odias a la profe? ¿Odias a la profe? Sí Yo la amo, es mi madrina Mi mamá Mi mamá Estoy tocando y se escucha Aria, 51 No, 57 51 Ah, sí, 51 51 51 Chau Estamos haciendo una encuesta La universidad en la cual ni siquiera vamos a asistir Vamos a hacer ASMR Ni de coño estudio en esta universidad, no me importa Episodio ¿Dónde está la casa que me va a estar mirando? ¿Dónde está el colillo quitado de vacante? ¿Cómo paladito para hacer el encante? Ahora, dale palamar a loco que me va a estar mirando La llaquilía que está mirando Tendremos la viajada, pero sí que tampoco Ahora, ¿dónde está la casa que me va a estar mirando? ¿Dónde está el colillo quitado de vacante? ¡Gracias! ¡Gracias!